¡Terminé mi libro! Aquí está el futuro de la humanidad Presiento algo grande Cuando logremos reunir los nueve libros Podremos invocar el hechizo más poderoso de los negromantes El hechizo para dominar la muerte y los pensamientos humanos Me llamo Alegría Desde muy niña supe que la magia existía Mi abuela es una machi Y ella me ha contado historias increíbles de mi propio país que nunca imaginé Junto con mi mejor amiga Sofía Seguiremos en la lucha contra las fuerzas del mal Alegría y Sofía 7 Búscalo en tu librería favorita ¡Gracias! ¡Gracias!